hola soy ana de pasteles la moreliana te invito a que te suscribas al canal y compartas los vídeos muchas gracias este yo estoy subiendo poco a poco vídeos tutoriales estas son algunas de las fotos de los vídeos que ya tengo en el canal y otras fotos son de los próximos vídeos que tengo ahí pendientes muchas gracias por dejarme entrar a sus hogares por medio de los vídeos adiós hasta el próximo vídeo y 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